En uso de la palabra, el diputado Gutiérrez Carlos. Gracias, Presidenta. ¿Se me escucha? Sí, Carlos, se escucha. Muchas gracias, Presidenta. Antes de ir al motivo central de mi intervención y a cuenta de los escasos minutos que voy a tener para plantearlo, quiero manifestar, aclarando absolutamente que quien habla es partidario siempre del debate. Demasiados años de oscuridad tuvimos sin él en este país. Quedará y corresponderá a cada uno de los que han intervenido en estas largas horas ya del mismo reflexionar si él mismo contribuye realmente a solucionar los gravísimos problemas que los argentinos tenemos, sobre todo en materia económica, de empleo, de pandemia, etc. Me llama la atención, Presidenta, que salvo algunos escasos diputados y seguramente quienes van a seguir en el orden de la palabra después de mi intervención, lo hagamos con temas que verdaderamente entendemos que contribuyen a resolver, vuelvo a decir, los graves problemas que tiene Argentina. Y esta intervención está dirigida al Gobierno Nacional, a la Presidencia de la Nación. Toda vez que el Presidente de esta Cámara nos ha manifestado en la Comisión de Labor que ha existido, producto del acuerdo que en la misma obtuvimos allá por el mes de diciembre, respecto de la necesariedad de incorporar en las sesiones, en los temarios de las sesiones extraordinarias, la prórroga de la ley de biocombustibles. Estamos hablando, Presidenta, de un sector que, como tantos otros, cuenta con inversiones verdaderamente notables en los últimos años y que lo que necesita para seguir adelante con las mismas es certeza. Y certeza es, por ejemplo, lo que la propia Secretaría de Energía hace no mucho tiempo contribuyera con una resolución para poner nuevamente en marcha plantas de producción de bioetanol que estaban literalmente paradas. No tengo que mencionar la cantidad de miles de puestos de trabajo que esta actividad involucra. Y también quiero dejar absolutamente en claro, porque hace muy pocas horas el Presidente de la Nación ha tenido manifestaciones en la hermana provincia de Tucumán reivindicando la actividad de los biocombustibles. Quiero pensar también que a estas felices declaraciones, las del Ministro Pulfas, mencionando solamente al bioetanol con base a caña de azúcar, se debió al sencillo hecho, y entendible si fuese así, de que se encontraba en esa provincia y allí la producción de biocombustibles, de bioetanol concretamente tiene esa base. Nosotros, Presidenta, de ninguna manera estamos cuestionando la necesidad, la visión, de hacer algunas modificaciones en la ley de biocombustibles. Es más, quien habla junto a otros diputados, hemos presentado nuestro propio proyecto a este respecto. Y estamos convencidos que es necesario no hacer modificaciones, discutir una nueva ley. Pero hoy, Presidenta, necesitamos certezas. Y en mayo, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, la ley vence y no hay peor situación de incerteza que no contar con la prórroga de esta ley. Insto nuevamente, Presidenta, al Gobierno Nacional a que incorpore esta temática a la mayor brevedad y podamos entonces avanzar en las soluciones que este sector también necesita para seguir contribuyendo a la economía y al progreso nacional. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado Gutiérrez. Voy a pedir por Secretaría, se lea la carta remitida por parte de la Presidencia de la Cámara, por Sergio Massa, a la Secretaria Legal y Técnica, solicitándole lo mismo, tal cual lo dispuesto en el acuerdo de labor. Buenos Aires, 13 de enero de 2021. Señora Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctora Vilma Lidia Ibarra, tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al expediente 113 del Senado 2020, proyecto de ley sobre el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2024 la vigencia del régimen de promoción para la producción y uso sustentable de biocombustible en el territorio de la Nación Argentina, ley 26.093, para solicitarle tenga bien disponer su incorporación al temario de sesiones extraordinarias a los fines de su tratamiento por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Atentamente, doctor Sergio Tomás Massa, presidente de la Cámara de Diputados, correo electrónico que se remitió el mismo día, 13, recibido, el acuse de recibo el día 18. Muchas gracias.